Pero nosotros tenemos alrededor de una escuela de niños que no compiten, sino que nos los traen las madres cuando tienen cinco años. Y tenemos una escuela de cien niños, cien niños y niñas, que vienen ahí a las cinco de la tarde a lo que ellos creen que es hacer baloncesto. Entonces nosotros lo que hacemos es juegos, pero sobre todo juegos de psicomotricidad, juegos de agilidad, juegos de intentar convertir los patos en caballos de carrera. Como decía al principio, intentar convertirlos en patos más veloces. Entonces están en esas edades pequeñas en las que de vez en cuando hacen algún encuentro con otros colegios o con otras escuelas de baloncesto. Y eso que al principio, eso es la base de la pirámide y yo considero que es absolutamente imprescindible en los clubes que tengan, en las organizaciones que tengan una escuela de baloncesto lo más amplia posible en cuanto a niños. Luego a partir de ahí tenemos en este momento más equipos masculinos que femeninos porque tenemos una división de gimnasia en el club y todas las niñas se van a hacer gimnasia rítmica. Pero tenemos siete equipos de canasta pequeña que llamamos canasta pequeña de minibásquet. Siete equipos que son de menos de once años. Desde los ocho o siete años que empiezan ya a jugar partidos hasta los once años que acaban en minibásquet. Y tenemos siete equipos de canasta pequeña. Luego a partir de ahí ya empieza a reducirse un poco el número. Pero en este momento creo que tenemos entre infantiles y cadetes que se llama la edad digamos de doce a trece años. Pues yo diría que tenemos en este momento cuatro masculinos y dos femeninos. Y luego tenemos dos equipos juniors y otro equipo junior. O sea, en total tendremos unos veinte, veintidós equipos entre canasta pequeña y equipos digamos de formación. Después entramos en lo que son etapas de transición donde antes teníamos unos equipos sub-21 y sub-25. Pero ahora el equipo sub-25 ha quedado ya subido de categoría y está jugando en lo que se llama la tercera categoría. Y entonces en equipos seniors, en equipos adultos, en el club tenemos los dos primeros equipos del club masculino y femenino. El masculino está en la máxima categoría autonómica y femenino está en la segunda máxima categoría autonómica. Y luego tenemos los equipos B y C que son equipos que están en ligas más bajas masculino donde van a jugar los jugadores que o bien están en la transición hacia el primer equipo y para que se foguean allí. Y encuentran su espacio ahí, ¿no? Pero fundamentalmente los equipos B y C son jugadores formados en el club. Absolutamente formados en el club. Igual que los seniors B femenino. De hecho, el objetivo deportivo del club que me marqué hace cinco años cuando llegué es vamos a intentar estar en las máximas categorías con los máximos de jugadores y jugadoras formadas en el club. Vamos a conjuntar esto, ¿no? Y en eso estamos y poco a poco se va consiguiendo. Ese es el plan que yo hablaba antes, deportivo, ¿no? Y entonces en eso tienen que estar de acuerdo las directivas y en eso tienen que estar de acuerdo todos. Oye, ¿queréis eso? Ahora bien, si queremos competir en la máxima categoría masculina de autonómica, pues necesitamos a veces fichar jugadores de otros clubes para potenciar el máximo. Pero el objetivo es ir llevando, pues ahora son cuatro jugadores formados en la cantera nuestra que están en ese equipo. Ojalá dentro de dos años sean seis o siete, ¿no? Y ese es el objetivo. Esa responde la primera pregunta que me has hecho más o menos. La segunda respuesta, la segunda pregunta que me ha hecho... Pero profesor, solo para aclarar. Estamos hablando de un universo de picándole a los 300 jugadores, profesor. Bueno, más la escuela, 400, sí.